Dos, tres Devora mi corazón, consume todo mi fuego, toma todo lo que quieras de mi, toma sin parar mis besos Devora mi corazón, consume todo mi fuego, toma todo lo que quieras de mi, toma sin parar Mis besos, sentir más cerca tu corazón, quiero sentir más fuerte tu amor, tocar tu piel me vuelve loca del amor Así tus besos consumiré, besaré fuerte toda tu piel, e iremos juntos a un lugar de pasión Sentir más cerca tu corazón, quiero sentir más fuerte tu amor Tocar tu piel me vuelve loca del amor Así tus besos consumiré, besaré fuerte toda tu piel, e iremos juntos a un lugar de pasión Sentir más cerca tu corazón, quiero sentir más fuerte tu amor, tocar tu piel me vuelve loca del amor Así tus besos consumiré, besaré fuerte toda tu piel, e iremos juntos a un lugar de pasión Música 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 Música